Cristina viajó a Angola y adiviná quién llegó primero. Acá, un país que figura en la lista de transparencia como uno de los más corruptos del planeta, llegó Cristina Kirchner con Moreno para hacer acuerdos económicos. Este domingo te vamos a contar cuáles y por qué, en Periodismo para Todos y Todas. ¿Cuál es la caracterización política que hacen de un gobierno que está hace 32 años en el poder? No lo hice. ¿Perdón? No lo hice. ¿No hizo? No. ¿No hace o no hizo? No, no lo hice. ¿No hizo? ¿Va a hacer? No sé. ¿No lo sabe? Ok. ¿Tienen algún comentario para hacer sobre la violación a derechos humanos en la zona de Cabinda? No. ¿Tampoco? ¿Se van a reunir con dirigentes de los pueblos? Claro, ¿es un monólogo? No, le estoy preguntando. ¿Los demás periodistas no pueden preguntar? Yo dije que no podían. No, por eso entonces. No, 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 pueden. ¿Puedo hacer una sola pregunta o puedo hacer más? Ya hizo tres. No, no me respondió ninguna de las tres. Sí, me respondí las tres. ¿Me puedo volver a responder porque tengo mala memoria? No, si usted tiene un problema auditivo. Quizás tenga un problema auditivo. ¿Cuál quiere que le responda? Me dice que no va a caracterizar políticamente un gobierno que tiene 32 años en el poder. Que todavía no lo hizo. Todavía no lo hizo. Me dice que no va a pronunciarse respecto de una eventual violación a los derechos humanos en la zona de Cabinda por parte del gobierno. Y que todavía no lo hizo. Le pregunto si van a reunirse con algún miembro de la oposición o solamente con gente del MPLA. No, solamente con gente del MPLA. Gracias.